Hola amigos, sed bienvenidos como siempre a un nuevo vídeo del canal de Iván Trujillo y de Alquimia Interna. Amigos, en este vídeo os traigo un automasaje altamente efectivo para ayudarnos a eliminar la grasa que se nos acumula en el abdomen. Un automasaje que nos ayuda a reducir el abdomen. Pero como siempre antes de dar paso a este interesantísimo automasaje me dirijo a ti, a esta persona que es la primera vez que llega a este canal, Alquimia Interna Iván Trujillo. Si todavía no has tenido tiempo de suscribirte antes de que empecemos es el momento. No olvides de hacerlo y de clicar sobre esta campanita para que así youtube te notifique cada vez que publique un vídeo nuevo y así no te lo pierdas. Amigos, el automasaje que vamos a ver ya a continuación nos va a ayudar a desenganchar la grasa que tenemos acumulada, a disolverla, a facilitar su eliminación. También nos sirve de importante drenaje linfático en toda la zona abdominal para de esa manera eliminar los líquidos que aquí podamos llegar a tener acumulados. Como siempre os comento en este tipo de automasajes siempre es preferible ponernos un aceite, nuestra crema hidratante favorita para que de esa manera como lo hacemos con los dedos resbale mejor, sea más fácil y a la vez más agradable. Y también como hago siempre en este tipo de prácticas lo voy a hacer completo con todas sus repeticiones, con todo el tiempo que necesita para que desde la primera vez que veas este vídeo y realices esta práctica junto conmigo ya estés obteniendo los beneficios que nos puede aportar este automasaje. Además de ayudarnos a reducir el abdomen también favorece las funciones de los órganos que se encuentran en la cavidad abdominal de esa manera mejorando sus funciones y por supuesto también nos ayuda a prevenir y mejorar el estreñimiento en caso de que lo estemos padeciendo. Y ya lo último antes de empezar con este automasaje comentarte que lo puedes hacer tanto de pie como tumbado, como te encuentres más cómodo. Bien pues vamos a empezar ya con este automasaje amigos. Mirad, cada uno de los automasajes que nos vamos a hacer a continuación en el abdomen, en la cintura, van a ser todos aproximadamente de unos 30 segundos. El primer masaje que nos vamos a hacer va a ser un masaje en círculos alrededor de nuestro ombligo. Vamos a colocar nuestras manos, vamos a realizar una presión de intensidad media, ha de ser agradable, no nos ha de molestar en ningún momento, y vamos a hacerlo en el sentido de las agujas del reloj, es decir, subiendo por nuestro lado derecho, bajando por nuestro lado izquierdo. Y los círculos los podemos ir haciendo pues más grandes, más pequeños, vamos a ir alternándolo. ¿Me acompañáis amigos? ¿Empezamos? Pues venga, empecemos con el primero. ¡Gracias! Amigos, pasamos al segundo de los ejercicios. Mirad, lo que vamos a hacer va a ser amasar nuestro abdomen. Vamos a ir agarrando y separando, suave, suave. Vamos a ir agarrando, separando, como realmente es como si se estuviera amasando el pan. Vamos a ir pellizcando y de esa manera vamos ayudando a desenganchar esa grasa que está aquí acumulada y de esa manera facilitar su eliminación. ¿Me acompañáis amigos? Venga, vamos a ello. Con el tercero, aprovechando que hemos ayudado a desenganchar la grasa del abdomen con el anterior, vamos a hacer nuevamente círculos parecidos al primer ejercicio, pero en esta ocasión vamos a hacerlo con las dos manos separadas. Vamos a hacer círculos más amplios y cada una de las manos va a pasar aproximadamente por encima del ombligo. ¿Me acompañáis? ¡Empecemos! Continuamos amigos. Si en uno de los ejercicios anteriores hemos realizado un amasamiento en nuestro abdomen para favorecer el despegar la grasa, ahora lo vamos a hacer un poquito más intenso. Ahora vamos a ir pellizcando. No nos vamos a hacer daño, pero sí pellizcamos por toda la zona del abdomen para continuar desenganchando y liberando la grasa que se encuentra aquí acumulada. ¿Me acompañáis verdad? Pues vamos a empezar. Con el siguiente ejercicio vamos a volver a hacer otro masaje. Vamos a colocar las manos a los lados y vamos a hacer círculos con los cuales vamos a bajar con las dos manos por la parte del ombligo, por la parte central. Vamos a subir. La mano derecha sube por el lado derecho, la mano izquierda sube por su lado izquierdo y después se encuentran en el centro y hacemos una presión. ¿Me acompañáis amigos? Venga pues, continuamos. Pasamos al siguiente. Mirad, vamos a volver a pellizcar el abdomen. Insisto, no nos hacemos daño. Intensidad media. Y en esta ocasión, con estos pellizcos, lo que haremos será como si quisiéramos trasladar la grasa del lugar. Vamos a pellizcar en un lugar de nuestro abdomen y arrastrar suavemente hacia otro. Y eso lo vamos a hacer pues en todo nuestro abdomen. ¿Empezamos? Pues vamos a ello. Para el siguiente vamos a cerrar las manos formando el abdomen. un puño. Y con estos nudillos vamos a colocarlos sobre el abdomen. Vamos a realizar una presión media y vamos a ir haciendo un masaje en círculos por toda la zona de nuestro abdomen. Acompáñadme amigos, que empezamos. Para el siguiente vamos a colocar las palmas de las manos en nuestro abdomen. Vamos a realizar una presión media y vamos a empujar hacia abajo. Lo vamos a ir haciendo por todo el abdomen, por los costados, también por la parte baja de la espalda. De esta manera estaremos ayudando a drenar esos líquidos, esa grasa que hemos ido despegando durante las prácticas anteriores. Pues ahora ayudamos a eliminarlos. Acompáñadme. Y ya con el último vamos a repetir uno de los ejercicios que hemos hecho hace un momento. Vamos a hacer círculos con nuestras manos y bajar ambas manos por delante del ombligo. Movimientos muy amplios. Subiendo mano derecha por el lado derecha, mano izquierda por la izquierda y bajando ambas por el centro. Me acompañáis, ¿verdad amigos? Pues venga, que acabamos ya. Bien amigos, ¿qué os ha parecido este automasaje de abdomen? ¿Verdad que es sencillo? Estoy seguro que en vuestros comentarios me vais a decir cositas parecidas a... Es muy agradable, es muy relajante, es tonificante... Bien, pues si lo practicáis cada día, cada dos días, pues los resultados los vais a ver más rápidos. Tener presente, amigos, también que esto no es mágico. Esto nos va a ayudar a reducir el abdomen. Pero siempre lo debemos de acompañar, pues de una dieta equilibrada. Si hacemos deporte, hacemos ejercicio, por supuesto va a ser todavía más rápido. Y ya llegados a la parte final del vídeo, como siempre me gusta recordaros que si este vídeo os ha gustado, os ha parecido interesante y especialmente os resulta útil, si a mí me lo queréis hacer saber clicando sobre el pulgar arriba, pues os recuerdo que me estáis ayudando enormemente y me ayudáis a que pueda seguir compartiendo este tipo de prácticas con todos vosotros. Así de siempre, amigos. Y ya, para despedirme, pues lo hago también como siempre y de corazón, dándoos las gracias por estar aquí detrás, al otro lado de esta cámara, viendo mis vídeos y que os espero muy pero que muy pronto en uno nuevo. Saludos amigos y muchísima salud para todos. Y ya, para despedirme. ¡Gracias! Gracias.